El próximo lunes a las 8 de la noche, a partir del próximo lunes. Me parece perfecto, mi querido Jorge Poza. Y ahora sí quiero invitarlos a ver, esto hay que cuidar las cosas, no es posible que esté sucediendo esto en nuestra ciudad. ¡Vamos! ¡A ver! ¿Qué tal, amigos? Soy el inspector y en esta ocasión les presentaremos a ustedes qué ha sucedido con estos parasoles que una importante empresa otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública para que nuestros oficiales que cuidan la vialidad de nuestra ciudad pudieran trabajar a gusto, protegidos y en un buen lugar. ¡Acompáñenme! ¡A ver! Y es que lo que un día fue un hermoso parasol en donde los policías orgullosos se postraban en él para dirigir el tránsito, hoy se encuentran prácticamente en el olvido. Pues casi no son utilizados y esto genera que los automovilistas y transeúntes no los respeten. Falta de respeto de parte de la ciudadanía porque aparte de los grafitis lo más grave es que nos depositan basura, bolsas de basura. Y es que por ejemplo este vean ustedes totalmente grafiteado y vengan. En el transcurso del día ciudadanos cuando lo ven vacío avientan su basura. ¿Y de veras que esto no se vale? Y es que ¿a poco no resulta inconcebible que algunos ciudadanos no respeten estos parasoles? Pues si se sorprendieron al ver el que les acabamos de presentar, ¡chequen este! Oiga, ¿qué le pasó a la casita? Pues se llevó un carro como siempre, pasa muy rápido y no se pica a manejar. ¿Se la llevó un carro? Sí es. Pero ven qué condiciones se encuentra, se ha convertido en un basurero. Pues sí, jefe. Y dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué no cuidamos las cosas? A nosotros también nos corresponde respetar y cuidar las cosas de los demás. Diario, diario se hace aseo, pero pasan los vecinos y le echan la basura. ¿Diario se hace aseo? Diario sacamos la basura nosotros, diario sacamos la basura. La vuelven a echar. Y pasa otra vez, hágale cuenta que llegamos hoy y hay basura. Es que ¿veras? Es increíble que el parasol, estos parasoles para que los policías pudieran estar en el interior de los mismos, dirigiendo el tráfico, ¡venen las condiciones en las que se encuentran! ¿Cómo ves el parasol? Pues nada más de adorno. Todo es mugre, polvo, tierra, basurero en general. Es tristísimo como estamos ya. Pues van como tres veces que chocan ahí. Y bueno, ya vieron ustedes. Exhortamos a los ciudadanos a respetar los parasoles, así como todas las cosas de la vía pública que se encuentran en beneficio de la comunidad. Soy el inspector. Nos vemos la próxima. Ya se vale. No hay respeto. No hay respeto. No, de veras. Es increíble esto. Es increíble. No es posible, de veras. Ya en lugar de dar pena ya deslizaba. Y de veras, digo eso, la verdad es, nosotros como ciudadanos somos los responsables de esto. ¿Sí? O sea, cuando el policía de repente se va, lo deja solo, pues luego, luego, como tú te diste cuenta, le echan basura, lo pintan, lo grafitean. Hay que cuidar las cosas. Y sobre todo si estas cosas, digo, era para que ellos tuvieran un lugar digno para trabajar. Y yo creo que no se vale, ¿no? No se vale. Y además, bueno, lo que alcanzaban en tu nota, inspector, es que por lo menos no lo han chocado con el policía adentro. No, afortunadamente. Imagínate. Afortunadamente, porque imagínate, sale... No, imagínate, ¿no? Hay que tener cuidado, por favor. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener respeto. Hay que tener respeto a la autoridad, mi querido Jorge. Las ciudades de todos, inspector. Exactamente, exactamente. Así es que hay que tener... Así es que hay que tener...